Más de 300 mil celulares han sido reportados como robados desde que se habilitó la lista negra de aparatos móviles, con el fin de bloquear los chips y celulares para evitar que sean utilizados nuevamente y se puedan cometer delitos. Pero ahora existe un nuevo proyecto de seguridad nacional denominado Lista Blanca, que vendrá a complementar la primera lista, evitando las clonaciones. Estamos trabajando en un proyecto muy importante de seguridad nacional, el cual va a venir a complementar otros trabajos que se hacen desde las diferentes instituciones encargadas de brindar a la ciudadanía la seguridad en el país. ¿Y en qué consiste? Pues se trata de la Lista Blanca. Da comienzo con la inscripción de los SIMS. Actualmente se lleva un control en los diferentes operadores por parte de CONATEL, estricto, pero no tanto, en el sentido de que se siguen cometiendo algunos ilícitos como la extorsión y todavía hay algunos chips o SIMS que no se sabe de quién son. Entonces, esta lista blanca nos va a servir para tener un control en una base de datos confidencial en donde todos los operadores están obligados a registrar todos los e-mails. Con ese e-mail vamos a saber automáticamente a quién le pertenece cada chip. En ese sentido, cuando alguien quiere extorsionar a una persona con el simple hecho de que usted le dé el número a la fiscalía, la fiscalía viene a CONATEL y automáticamente vamos a saber dónde compró el chip, quién lo compró, dónde vive, entre otros datos que tienen que cumplir para poder obtener un chip. Usted sabe que con todo esto de la tecnología, los hackers, entonces vienen y pueden incluso adulterar estos e-mails, aunque estén en la lista negra, pero con la lista blanca, cuando ya entre en vigencia, entonces lo que esperamos es tener los e-mails válidos y los no válidos. Se planea que 8 millones de usuarios válidos pasen a la lista blanca, con el fin de tener información sobre los e-mails válidos, evitando hackeos de lista negra y disminuyendo los delitos como la extorsión, adquiriendo responsabilidad legal por obtener un teléfono móvil. Son dos elementos, uno es el registro de los usuarios, que se va a actualizar principalmente en la base de prepagos que existen, donde no se tiene seguridad con muchas personas que, digamos, hace mucho tiempo compraron el SIM, no lo reportaron como robado, etc. Ahora sí va a haber una responsabilidad legal del número de teléfono asignado al nombre de una persona, para el tema de seguridad y para evitar los problemas de extorsión. El otro tema es el registro de los terminales móviles, de los celulares. Esa es la denominada lista blanca. Al momento de que los importadores o los operadores la carguen en una base de datos que Conatel va a tener el control, administrado por una empresa tercera, esos celulares van a estar habilitados y únicamente ellos van a poder operar en las redes móviles. Que al momento que le roben el celular, digamos, si ese celular después andan extorsionando o con ese mismo número de teléfono, pues la responsabilidad va a caer sobre el dueño, ¿verdad? Entonces, al momento de que le hagan el robo, la persona tiene que, lo más rápido posible, por eso existe el asterisco robo, para que la persona haga la denuncia de forma gratuita y el SIM quede bloqueado para que no puedan hacer llamadas desde ese teléfono. Dicho proyecto se comenzará dentro de dos meses. Con él se planean evitar delitos de ciberseguridad, pornografía infantil y otros. El costo para los operadores se proyecta que será sumamente bajo y ya otros países como Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil lo han aplicado, obteniendo resultados satisfactorios. Para HCH Noticias, con imágenes de Cristian Herrera, les informó Nirvana Velásquez.